Oye, Betty está buenísima y Betty está renuente a que su papá se intere que ella es una simple secretaria. Bendito, no quiere decepcionarlo, pero hoy don Hermes pudiera descubrir que su hija no es la ejecutiva que pensaba. Veamos. Su papá salió para incomoda. ¿Mi papá? ¿Y a qué? ¿Armando? ¿Quién lo necesita? ¿Cuál es su nombre? Hermes Pinzón. Betty la Fea, esta noche a las 8 por Telecom. Y esas gafas donde las compró, le quedan de ututui. Óyeme, y ahora ya estamos preparados esta noche. El carrito de supermercados selectos está lleno de la calidad de productos selectos. Pepsi y 7-Up. Es hora de adornar tu Navidad con 7-Up y Pepsi. Descubre la magia y podrías ganar premios desde 5.000 y 10.000 dólares. Además, una de dos Jeep Renegade son más de 100.000 dólares en premios con 74 oportunidades de ganar. Solo tienes que registrar tu recibo de compra de 7-Up y Pepsi a descubrelamagia.com. Deja que la alegría del espíritu navideño adorne tu hogar y descubre la magia con 7-Up y Pepsi. Detalles y reglas en descubrelamagia.com. Bueno, vamos con el carrito de supermercados selectos. Yo quiero que hoy se lo lleven. Yo estoy loco que hoy alguien se lo lleve. Tengo por ahí a Luz por Zoom. Buenas noches, Luz. Buenas noches, Alex. Ay, Luz, pero mira qué chulería tú tienes en tus brazos. Luz, preséntame a tu bebé. ¿Cómo se llama? Se llama Luz de Luna y tiene tres meses. Tiene tres meses. O sea que estás ahí, estás casi recién nacida, tres meses. Mira, Luz, ¿de qué pueblo tú eres? De Moca. De Moca. Mocana. Se le dice Mocana. Mocanos. Correcto. Muy bien. Mira, Luz, yo tengo el carrito de supermercados selectos para que te lo lleves para allá para Moca y no tengas que salir porque cuadramos para que llegue allá toda la compra y toda la cosa. Yo te explico ahorita, pero necesito que tú me digas quién tú quieres que lance el carrito por ti. Mira, llegó Jaycee hoy, que estaba de vacaciones. Jaycee tiene una puntería. Está también por ahí Finito, está Naeth. ¿Quién tú quieres que lance el carrito? ¿Está el cabezudo? Pues mira, honestamente voy a escoger a Finito porque me dijeron que él era el que sabía hacer eso. Oye, Finito, recomendado, recomendado. ¿Tú tienes más bebés o ese es tu primera bebé? Esta es mi primera bebé. Wow, y cuéntame en breve cómo te ha cambiado la vida ahora que eres mamá. Pues mira, honestamente ha sido bastante cuesta arriba, no tanto por la nena, sino por la situación de la pandemia, porque mi mamá vive en Aguadilla, yo tengo que viajar a Aguadilla, dejarse a ella para poder hacer compra. Ok, que ella va, tú vas allá a Aguadilla. Yes. Y Moca, Moca queda un poquito, ¿a cuánto queda de Aguadilla? Como lo que pasa es que yo en Moca casi San Sebastián, como 40 minutos. Ok, ¿y tú estás trabajando ahora o no estás trabajando? No, no estoy trabajando. O sea, que cuando tiene que salir, ella es la que te la cuida. Correcto, sí. Ok. Mira. Mi amor, dile algo a Finito para que te lleve la compra. Dile, Luz. Finito, voy a ti. Ahí está. Finito. La compra. Luz. Buena suerte, Luz, de Moca. Viene, Finito. Con la bebé, mira la bebé. Tres, dos, uno. Zumba, Finito. Creo que sí. Creo que está solo. Creo que va solo. Mira, va ahí. Solo, solo. Exactamente en el medio. Exactamente en el medio se va a llevar. Increíble, Finito. Mira la bebé contenta. Dios te bendiga, Luz, a la bebé, a toda tu familia. Próximo Beti la Fea. Nos fuimos. Te veo mañana.